Con 32 años de trayectoria musical, las siluetas de Don Ángel Martínez y su sangre nueva son los consentidos de los oaxaqueños y cada día se preparan para continuar en el corazón de su público. Buenas noches, bienvenidos a toda la gente, a toda la gente que ya nos acompaña aquí. Buenas noches, sus amigos de siempre, la sangre joven de las siluetas y el maestro Ángel Martínez San Juan agradecen infinitamente que nos acompañen. A la gente que está en casita, esperamos que disfruten. Estamos bien contentos de que nos hayan invitado y que nos hayan elegido para acompañarlos en este, el primer aniversario de Alcopaz del 9. Felicidades y damos inicio con estos sabrositos. Para ustedes se llama Como Cumbiampero, que es hoy. Como Cumbiamero, que es hoy. Como Cumbiamero, que es hoy. Yo quiero gozar en mi vida. Junto a la orilla del mar. Junto a la orilla del mar. Con sol y verde palmeras. Quiero bailar con mi negra. Algo pasa en la pollera. Quiero bailar con mi negra. Quiero bailar con mi negra. Algo pasa en la pollera. Como Cumbiampero, que es hoy. Oh, sí. Como Cumbiampero, que es hoy. Mira, yo soy feliz. Como Cumbiampero, que es hoy. Que es hoy. Como Cumbiampero, que es hoy. Que es hoy. Como Cumbiampero, que es hoy. En vivo la sangre de las ciruelas. Como cumbiamero que soy, como cumbiamero que soy, yo quiero gozar mi vida, junto a la orilla del mar, junto a la orilla del mar, con sol y verde banderas. Quiero bailar con mi negra, algo para hacer la bollera, quiero bailar con mi negra, algo para hacer la bollera. Como cumbiamero que soy, como cumbiamero que soy, mira yo soy feliz, como cumbiamero que soy, me doy cumbiamba, como cumbiamero que soy, oye que buena esta. Para toda la gente del Istmo y de la Costa Ajana. Como cumbiamero que soy, como cumbiamero que soy, se vale el aplauso, se vale el aplauso. Claro que se vale, a ver Miguel te va a pedir que le regales los discos, pasen aquí.